Un día como hoy Tuve que renunciar a ti Te fuiste sin avisar Por ti Ya no volverás Te fuiste sin avisar Pasaría Si tuvieras que huir de mi Te esconderías O pelearías por vivir Sentirás Un vacío en la cabeza Y olvidarás Lo que se siente estar en una pieza Armas al cielo Sin objetivo Ni precisión Armas al cielo Sin objetivo Funeral De un asesino serial Ya Sepúlta lo Ya Armas al cielo Armas al cielo Sin objetivo Ni precisión Armas al cielo Sin objetivo Sin objetivo Sin objetivo Sin objetivo Funeral, que un asesino se da